¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a estar para el final del día de hoy o principios del día de mañana ponerme ya en Liga Maestra y ahí ya podré enseñaros repeticiones de ataques con tropas un poco más inusuales, que no sea lo típico de los puercos, que dentro de nada ya por cierto ya me acaba el laboratorio y ya los tengo al máximo nivel. Pero cosas que sean distintas y que no sean exactamente los ataques que ya hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Bueno, ahora si nos vamos a mi registro de ataque, bueno, empecé por la mañana atacando con globos para avanzar digamos un poco más rápido, me aceleré durante 4 horas la fábrica de hechizos y bueno, pues me dio tiempo a hacer varios ataques con globos, algunos que ya se me han perdido. Pero después me he pasado a las arqueras que, bueno, alguna vez esta, por ejemplo, me he ido mal porque estoy acostumbrado a hacerlo en farming pero no sé por qué con copas me estoy liando y estoy eligiendo mal las aldeas yo creo y estoy yendo muy justito. Pero, bueno, por lo general más o menos sí que se pueden ganar trofeos con arqueras y lo bueno que tiene es que el ataque es muy rápido y se puede hacer en muy poco tiempo, ¿vale? Porque el ejército tarda poco. Entonces, ¿qué tengo pensado para el vídeo de hoy? Bueno, pues simplemente os voy a enseñar un poco lo de las arqueras porque sí que sé que hay varios que me lo estáis preguntando y os voy a enseñar en particular, bueno, la verdad es que no sé muy bien qué ataque escoger. Si os parece, fijaos que casi todos son muy justos, son al 50%, salvo este último que además es muy buen botín que ahora vamos a ver esa repetición si queréis. Pero, bueno, por lo general, mira, vamos a ver el último. No son muchos trofeos tampoco, pero tampoco he utilizado, no sé si, creo que no he utilizado hechizos o sí, si utilizo hechizos normalmente no utilizo héroes y si utilizo héroes no utilizo hechizos. También por eso voy muy justo, ¿vale? Tengo la reina que está mejorándose y tengo el rey que, bueno, pues está durmiendo de vez en cuando, con lo cual no estoy gastando gemas todavía en levantarlos. Ya sabéis que me he comprado un paquetito de 2.500 gemas y con eso voy a tratar de llegar a la Liga de Campeones, que bueno, a ver si es suficiente. Vale, aquí simplemente estaba tratando de sacar a la reina, ¿ves? La arquera que suelto por ahí, por aquí ahora también soltaré otra arquera. Estaba tratando de sacar a la reina, pero como no era posible, pues al final ya decidí matar el castillo y olvidarme de la reina. Entonces, para matar dragón, yo lo que hago es suelto así las arqueras, de manera que la salpicadura del dragón no me haga ningún daño, ¿vale? Hago como, ¿veis? Que voy reponiendo las arqueras por donde me las va matando y así el dragón, en lugar de matarme todas las arqueras de golpe con la salpicadura, me mata solo unas pocas. Al final, bueno, pues estoy gastando unas 20 arqueras, que es más o menos el mismo número de arqueras que tiene el enemigo en el castillo. Y luego, pues simplemente es lo mismo de siempre, es envolver la aldea, hay que buscar aldeas que tengan los morteros lo más centrados posibles, o si no, destruir los morteros con rayo, y las torres de mago en la medida de lo posible que estén también en segunda línea de combate. Aquí la única preocupación, esta aldea ya una vez que he matado al dragón, lo único difícil es realmente la reina, porque la reina, fijaos ahora, que ha venido, bueno, voy a dejar el zoom puesto para que veáis el resto del ataque, fijaos que en el momento que viene ese cañón que está a punto de morir, las arqueras ahora, ahora, espera, ahora se han puesto, se pusieron a disparar a la reina, bueno, pensé que se había soltado más arqueras, en cualquier caso. Y luego, fijaos que las otras que también, que iban a matar una torre de arqueras por ahí, también se cambian y cambian su objetivo. Con lo cual, bueno, pues aquí lo que hay que jugar es un poco, si no quieres matar a la reina, te la llevas al otro lado de la aldea, como hice ahora, y simplemente sueltas las arqueras por el otro lado, ¿vale? Ahora aquí, bueno, pues he matado ya la torre de arqueras, que era el edificio, digamos, de menos vida por el que iba a destruir, aunque quizá lo más inteligente habría sido haber ido a por este cañón. Lo que pasa es que me daba miedo que el mortero, que estaba aquí, me alcanzara todas las arqueras y me las matara. Por eso, al final, opté por venir por aquí, es un castillo entero, eran 30 arqueras, con lo cual era más que suficiente para destruir un edificio. Pero os voy a poner la repetición esta del gran botín, porque sí que me ha parecido interesante, sobre todo porque se trata de una aldea que no es, lo estáis viendo, es una aldea que no es la aldea habitual, ¿vale? Es una aldea que, bueno, aparte de que está abandonada y que tiene muchos recursos en Minos, es cuadrada, tiene las defensas que algunas de nivel alto, otras de nivel bajo, casi todas de nivel bajo, y sobre todo aquí me preocupa la doble muralla, y decidir por dónde vas a entrar, porque no puedes envolver esta aldea, sino que todas las arqueras te van a entrar por el mismo sitio. Entonces, empieza la repetición, y fijaos, suelta una arquera simplemente para ver si había castillo aquí en el centro, ¿vale? Una vez comprobado que no había castillo, aquí el tema está en dónde matar a los héroes, y por dónde se van a ir las arqueras. Aquí simplemente estoy soltando los hechizos de rayo para destruir esos dos morteros, no quiero dejarme nada de recursos, y los suelto simplemente cuando he atraído un poco la atención de los héroes, porque, fijaos, la reina, que ya tiene bastante menos vida, y así aprovecho un poco el hechizo de rayo, ¿vale? No es necesario, y me podría haber ahorrado las dos arqueras, pero bueno. Entonces me los voy a llevar a esa esquina y voy a tratar de entrar por ese lado, aunque luego las arqueras se me van a venir a esta zona, que es lo que no me gusta de la zona donde matar a los héroes. Por eso, el grueso del ejército lo voy a tratar de soltar por aquí, ¿vale? Por donde estoy soltando ahora las arqueras, lo que quiero hacer es romper esa doble muralla, y lo que no quiero es que las arqueras se me vengan, como aquí. Fijaos que ya hay algunas arqueras que están disparando al muro, cuando podrían estar disparando a los edificios de dentro. Por eso, estas aldeas engañan un poco, porque aunque parezca que estén abandonadas, las ballestas están cargadas, lo único que está descargado es la torre infierno, y a fin de cuentas tú vas con un ejército que solo es arqueras, no tienes gigantes, no tienes ninguna unidad que te apoye, por eso he soltado al rey simplemente, para que me haga un poco la cobertura y reciba el fuego enemigo. Pero es una aldea que engaña, porque vengo solo con arqueras, y con esto hay que tratar de llevarse lo máximo posible. Fijaos que hay muchísimo que estaba en recolectores, eso ya lo sabía, por eso he decidido entrar por ese lado. Quizá el mejor lado para entrar sería el otro, también así me aseguraría el elixir oscuro, pero tampoco tiene tanto elixir oscuro y lo que tenía era mucho botín de oro y de elixir, con lo cual eso motivó que entrara por ese lado. Suelto el castillo después, porque casi todas las arqueras se me van por el mismo lado, por el lado izquierdo, con lo cual he soltado las arqueras por ese lado. Y fijaos también, si queréis lo volvéis a poner en el vídeo, el mortero que están matando ahora las arqueras, que lo acabo de destruir, lo he distraído soltando arqueras en el centro, por donde están los Tesla. Si queréis volvéis a poner la repetición, pero estaba soltando ahí arqueras, no muchas, de una en una, pero simplemente para traer el fuego del mortero y que el mortero se distrajera con las arqueras que voy soltando ahí, que me matara esas y no me disparara al grupo fuerte de arqueras. Fijaos de todas formas que ya prácticamente he robado todo, he sacado la segunda estrella ya destruyendo el ayuntamiento, el elixir que falta está en las perforadoras y un poco en el almacén de elixir oscuro, y aquí el problema era que me quedaban sobre todo la ballesta, me ha retrasado bastante, porque es una defensa que tiene bastante vida, aunque fuera de nivel bajo, pero esa me ha entretenido bastante. El mortero de aquí también y la torre de magos que había eran las defensas de salpicadura de nivel más alto y también me ha mermado bastante el ejército, con lo cual, bueno, me he quedado cerca de hacer el 100%. Creo que, la verdad es que estoy satisfecho con el ataque, creo que para el ejército con el que traía era complicado sacar más porcentaje a esta aldea. Quizá habiéndome reservado algunas arqueras para el final podía haberlo conseguido, pero de todas formas me quedaban varias defensas todavía por destruir. Una ballesta que ya estaba descargada, una torre de arqueros, y me quedaba sobre todo una torre de magos que no es de nivel muy alto, pero que también me va a ampliar bastantes arqueras a la hora de destruirla. De manera que, bueno, al final de recursos me he llevado prácticamente todo, un poquito de elixir rosado que no me he llevado, pero bueno, es el recurso que menos me importa, porque los que uséis puercos, lo sabréis, casi no se consume elixir. Se consume ahora con los hechizos, antes ni siquiera eso, con lo cual, en el momento en el que pueda y en el que esté ya más alto, probablemente siga subiendo trofeos con montapuercos, con lo cual, bueno, pues cuando llegue ese momento acumularé mucho elixir rosa y por lo tanto no tengo tanta necesidad. El oro siempre viene bien, porque así puedo ir ocupando los constructores, aunque esté en subida los puedo poner a mejorar trampas que no sean tan efectivas, como pueden ser las bombas pequeñas, y bueno, pues esa es la idea con la que voy a trabajar de cara a los constructores. Y para la subida, pues ya lo estáis viendo, bueno, globos y arqueras va a ser lo que voy a estar utilizando estos días, hasta que ya tenga los montapuercos, entonces empezar a subir trofeos con los montapuercos y tratar de hacer algún 100% para poder subir más rápido los trofeos. Y luego ya, cuando llegue a maestro 2, maestro 1, pues ya habrá que ir un poco con más cuidado y tratar de llegar, pues eso, al final de semana campeón, sin comerme las quemas, que ya veis que le he dado un tiento, pero sobre todo han sido en donaciones, que ahora hay muchos compañeros del clan que empezaron a subir el fin de semana, con lo cual, bueno, pues les he estado apoyando con tropa para donar, y luego yo también me he estado acelerando la fábrica de hechizos hoy, con lo cual, bueno, pues al final las quemas van yéndose poco a poco, y al final en lo que más se van a ir va a ser en los héroes, ¿vale? Levantar los héroes siempre cuesta muchísimas gemas, el rey bárbaro se lo está durmiendo media hora y ya son 30 gemas, con lo cual, bueno, pues casi todas las gemas, siempre cualquier jugador campeón te lo dirá, que las gemas se van sobre todo en héroes y en hechizos. Así que, bueno, chicos, pues nada, vídeo cortito, lo sé, simplemente es para retomar la normalidad, y ya con esto, pues ya a ver si empiezo bien la semana, así que tratar de subir vídeo diario, que ya sabéis que ese es el objetivo, aunque pocas veces lo cumplo. Así que, bueno, chicos, hasta entonces, recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.